Lo que la gente cuenta Dicen que los hermanos gemelos pueden percibir lo que el otro siente Gracias a una conexión que trasciende cualquier explicación lógica Y eso los une de manera inexplicable Y así forman un lazo indestructible que a veces Araceli, 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 ¿estás bien? Araceli, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Vamos allá de la muerte No te preocupes, hermana, tú no vas a estar... O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Hortensia Hortensia Perdón, perdón señorita, la confundí con mi hermana ¿Qué te dijo? ¿Qué me consiguió? ¡Gracias! ¿Quién? Buenas tardes ¿Dónde andabas? La patrona está bien enojada Dice que ahora sí te va a correr Y que no te va a dar nada de tu sueldo ¿Quién es, Sonia? Es Hortensia, señora Ándale Mítete que la señora quiere hablar contigo Sí, pero es que... No, 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 ándale Apúrate, ándale Aquí está Ándale Ay, qué bárbaro Señora Es que de verdad me está confundiendo Yo soy Araceli Ay, de veras, ahora sí Con esta no te la vas a acabar La señora está bien enojada No digas tonteras, ¿eh? Retírate, Toña Sí, señora ¿Por qué desapareciste tantos días y sin avisar? ¿Crees que mi casa es un hotel o qué? No, señora, me está confundiendo Hortensia es mi hermana Yo soy Araceli ¿Y piensas que me voy a creer eso? Lo que pasa es que te fuiste de golfa con tu noviecito Y ahora quieres verme la cara Lo que me faltaba es que ahora vengas embarazada Si todas ustedes son iguales No, señora, le estoy diciendo la verdad Mire Aquí estamos mi hermana y yo Y mire Araceli López ¿Araceli López? Sí Si eres igualita que Hortensia Sí, somos gemelas ¿Y dónde está ella? Esta no se la voy a perdonar Pues no sé Yo voy llegando del pueblo De seguro está por ahí en algún motel Revolcándose con el primero que pasó Perdón, señora Pero mi hermana no es así Ella es muy respetuosa Y es muy responsable y trabajadora Si tú lo dices Pero yo no creo que regrese Así que mejor vete a tu pueblo Toña Sí, señora Despídela Sí, señora ¿Ahora qué quieres? Este Estaba pensando que ahora que mi hermana se fue Pues no sé si le haga falta a alguien para Para que le ayude con su casa ¿Para que me votes el trabajo? No, gracias Señora, deme una oportunidad Mire, es que no conozco a nadie en la ciudad Y no tengo trabajo Ay, ya, ándele, señora Porque yo no puedo sola con la casa Mire, deme una oportunidad A la primera me corre y no me paga Bueno Puedes estar a prueba una semana Pero a la primera te vas, ¿eh? Llévala a su cuarto Y dale uno de los uniformes de Hortensia Y no me gustan las sirvientas chismosas Ni mentichas Gracias, señora No se va a arrepentir Qué bueno que te quedaste Oye, déjate igualita a tu hermana Sí, somos gemelas ¿Hortensia? No Perdón, joven Le juro que le voy a pagar todo Y no soy Hortensia Yo soy su hermana No puede ser Son igualitas Sí, es que somos gemelas Yo soy Julián ¿Le pasa algo, joven? No ¿Has visto a mi mamá? Joven Julián Lo busca el joven Rafael Dígale que ahorita voy Dígale que ahorita voy No puedes entrar a ese cuarto Está prohibido Ay, Toña, me asustó ¿Y por qué no se puede entrar? A la señora no le gusta Lleva años cerrado No me digas que tienes un chamaco Ay, no, ¿cómo cree? Ha de ser delito de la señora No, no, la patrona no tiene nietos Y además aquí no hay bebés Ay, pues qué raro ¿Entonces qué hacé aquí? Pues no sé Y sabes qué Mejor apúrate a limpiar Porque todavía nos hace falta Hacer la comida Oiga, Toña ¿Estás segura que aquí No hay chamacos? No Claro que no Si no, pues yo ya me hubiera dado cuenta ¿No crees? Quedé sorprendido Es igualita a ella Qué buen susto, mi hermano La verdad es que no está nada mal Es idéntica a Hortensia Pero sin esos aires de grandeza Ey, ey, ey Párale, párale Acuérdate que así empezaste la otra vez ¿Conseguiste los químicos que te encargué? Sí, ya están listos Tú nada más ponle fecha con los clientes y Oye Y también te quería preguntar sobre el dinero que me dices Después de la venta lo arreglamos Con este negocio Voy a superar cualquier cosa que haya hecho mi padre Estaré orgulloso de ti, ¿no? ¿Te crees? Pues claro Digo, la fábrica va jalando bien Voy a demostrarle a mi madre que soy mucho mejor que mi papá Ya, no te claves, hombre Mira, mejor invítame a comer unas chelas Y así celebramos tu buena suerte No, no La buena suerte no existe Bien decía mi padre Solamente el trabajo duro y la disciplina Pues como sea, ¿no? ¿Pero qué onda? ¿Me invites unas chelas? Sí Vamos La mayor parte de la gente no tiene conocimientos médicos, ¿verdad? ¿Qué? Mugre la televisión Mugrelos ¿Yo qué? Araceli 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 ¡Toña! 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 ¿Qué te pasa? Parece que viste al diablo Toña, es que estaba planchada y de repente a la tele se le fue la onda y la tele dijo mi nombre, Toña Ay, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo voy a creer esa tontería? Toña, te lo juro por la vergencita, te juro que la tele dijo mi nombre, Toña Mira, yo tengo mucho trabajo y mucho que hacer y ya no tarda en llegar la señora Ya deja de tus cosas y tus tonterías y te voy a pedir que te tranquilices y me hagas favor de ponerme todas las toallas del baño Ándale, córrela Toña, te lo juro por la vergencita santa, la televisión dijo mi nombre, Toña Ándale, mija, apúrate Como bien decía mi papá, jamás hay que mezclar bebidas Y dale con tu papá Que si tu papá esto, que si tu papá el otro ¿Tienes algún problema? Bueno, ya discúlpame, compadre Salud Ahí está ¿Quién? Hortensia ¡Hora! No, carnal, ¿sabes qué? Ahora sí se te subieron los tequilas, ¿eh? No hay nadie Te juro que ahí estaba Tomita 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 ¿Qué pasa, eh? Nada. Nada, ya, vuélvete a dormir. Uy, qué frío me dio ahorita. Ya duérmete. ¿Qué? ¿Qué? Uy. Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que estaba abierto y me metí a limpiar. Pero estaba abierto, señora, de verdad, yo no... Esa puerta siempre está cerrada con llave. ¿No te lo dijo Toña? No. Sí, no. Bueno, sí, pero se me olvidó. Esa tonta de Toña siempre se le olvida cerrar con llave. La próxima vez, aunque esté abierto, no vuelvas a entrar, ¿me entiendes? No te lo voy a volver a repetir. Sí, señora. A la otra te vas. ¿Cómo que te metiste? ¿No te dije que ese cuarto está prohibido entrar? Perdón, pero es que me dio curiosidad. Pues sí, pero no debiste hacerlo. Oye, ¿y qué es todo ese sangrarío y triperío que hay? Ay, lo que pasa es que el patrón que en paz descanse le gustaba todo eso de la disecada de animales. Oye, ¿y por qué cerraron el cuarto con llave? Ay, pues son ideas de la señora. Lo que pasa es que ella dice que es lo único que le queda de su esposo. Y pues no quiere que nadie toque ni mueva nada. ¿Y a poco nunca nadie entra? Bueno, a veces entra el joven Julián, porque le gusta también todo eso de la disecada de animales. ¡Toña! ¡Toña! No está Toña, pero estoy yo. ¿Qué se le ofrece, joven? Estos chilequiles saben asquerosos. Ahorita le preparo otra cosa. No, 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 ¿sabes qué? Llévate esto y tráeme una espinina, porque ya se me hace tarde para el trabajo. Sí. Te ves muy guapa hoy. Gracias. ¿Me suelta, por favor, para llevarme esto? ¿Me vas a dar mi mostrecito? Suélteme, por favor. Suélteme, por favor. Toña, ya deja de estar jugando, porque me estás asustando. Toña. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Pues, Javi, estaba ahí alguien parada, Toña, y me estaba vigilando, Toña. Yo la vi. ¿Qué hablas? Es que Toña había una mujer ahí parada y estaba horrible, Toña. Me estaba, me estaba vigilando. No, no, tranquila. Aquí no hay nadie. Te lo has de haber imaginado, mija, ya. Ay, estás temblando. Voy a realizar el sueño de mi padre, Rafael. Y mucho más. Voy a llegar a donde él ni siquiera se imaginó. Sí. Seguro que lo consigues. Sí. Tienes talento y agallas. Y lo consigues. Oye, y bueno, platicando de que todo marcha bien en la fábrica, ¿tú crees que tengas el dinero que mereces? El del favorcito. Sí, 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 sí. Muy pronto vas a tener tu dinero. Pues, gracias. Este, ¿necesitas algo más? Sí. No vuelvas a mencionar aquí en la fábrica lo del favorcito, como tú le dices. Oye, perdón, mamá, pensé que... No, ya sé que no pensaste. Adiós. Bye. ¿Bueno? ¿Bueno? Que eres el idiota que me está haciendo perder mi tiempo. La extraño mucho. Pues, claro, es normal. ¿Es tu hermana? Sí, pero es distinto. Cuando tienes una hermana gemela, las cosas se sienten más. Es que... No sé, no te lo puedo explicar. Aparte, Hortensia era muy linda conmigo. Ah, bueno, por lo menos Hortensia era linda con alguien. ¿Por qué lo dices? ¿A ti te hizo algo? Mira, lo que pasa es que tu hermana siempre se dio aires de que era la dueña de la casa. A mí siempre me hizo menos. Y luego hasta me quería dar órdenes. Ay, esa muchacha era bien presumida. Y a Lengua se notaba que le gustaba mucho el dinero y las cosas buenas. Fíjate que muchas veces llegué a encontrármela poniéndose la ropa de la señora. Y yo creo que hasta se robó cosas, ¿eh? Porque luego cuando se perdía algo, luego, luego a mí me echaba la culpa. Aunque fíjate que los últimos días, yo creo que Hortensia se metió en un lío grande. Porque siempre la veía que estaba llor y llor y con los ojos tristes. Y aunque yo le preguntaba, pues, que qué le había pasado, que qué tenía, que me contara a ti, ¿no? Él está orgullosa y nunca me quiso decir nada. Ay, aunque como dice mi abuela, fíjate, el que siembra tormentas, cosecha tempestades. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Nada. ¿Te sientes mal? Me siento mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te espanté, ¿verdad? Oye, te estoy hablando, qué grosera eres. ¿Qué en tu pueblo no te enseñaron a contestar? Suélteme. Pero si no te estoy haciendo nada malo, ¿o qué? ¿No te gusta que te toque? ¿Qué? Todavía tengo un poco de tiempo antes de llegar a la fábrica. Lo podríamos aprovechar. ¿O qué? ¿Te gusta hacértela interesante? Mire, joven, si no me deja de molestar, le voy a decir a su mamá lo que me está diciendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees tú que le vas a decir? ¿A ti se te ocurre decirle algo y te vas a arrepentir? Nos vemos en la noche. ¿Qué? Ese joven está mal de la cabeza. ¿Sabes? Yo creo que a mi hermana Hortensia también la molestaba. Por eso se fue de la casa. Ahora sí que me hiciste a reír, mi hija. Pues yo no le veo lo gracioso, ¿eh, Toña? Mira, nena. La verdad es que yo ya te he dicho algunas cosas de tu hermana y sí le gustaba que la molestara el joven. Y pues Hortensia me contó una vez que, pues, quería ingatuzarlo para que se hiciera cargo económicamente de ella. Yo no puedo creer todo lo que me estás diciendo. Por eso es que no quería decirte nada. ¿Qué haces? Yo... No. Nada. Nada. ¿Otra vez? ¿Rupa de bebé? Ay, qué raro. Se habrá caído. Ay, beijita santa, ¿qué está pasando en esta casa? Ay, por favor, beijita santa, te ayudo. Rafita, lo prometido es deuda. Ahí está tu lana. Pues ahora sí, muchas gracias. ¿Qué? ¿Algún problema? Es todo lo que te puedo dar. Oye, ¿pero tú crees que esto es lo que yo me merezco? Después de todo lo que me arriesgué. ¡Cállate! ¿Quieres que alguien nos escuche? Esta vez sí no me voy a callar. ¿Quieres que me calle? Aflójame más, Lama. ¿Eres tan idiota que no te das cuenta de que tú también estás involucrado en este problema? Sí, pero eres tú el que tiene más que perder. Tienes una familia, tienes una fábrica. No me señales. Y no me amenaces. Además, yo no fui quien la descuartizó. Piénsalo muy bien antes de que me hagas otra oferta como esta. No voy a hacer que pierdas todo. Lárgate de mi oficina. Piénsalo bien. Lárgate de mi oficina. Lárgate de mi oficina. Lárgate de mi oficina. ¡Ay! ¡Ay, Toñita! ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué gritas así? Toña, creo que Hortensia está muerta. ¿Pero de dónde sacas eso, criatura? Es que no sé, no te lo puedo explicar, pero... Pero lo siento, lo siento como cuando éramos niñas. Siempre me ha costado trabajo creer en apariciones. Además, ¿cómo te iba a decir para que te pusieras más nerviosa? O sea, solo la he visto dos veces. ¿Y no te da miedo? ¿Por qué no te has ido? Pues, aquí tengo todo. Casa, comida, dinero. O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿A mis años qué me va a contratar? ¿Tengo que aguantarme? Toña, ¿ya fuiste por la leche? Tengo que ir a hacer un mandado, ¿eh? No me tardo. Buenas noches, joven. Ay, qué peste. Calladita. ¡No me voy a jugar, por favor, suélteme! ¡No me falta, por favor, suélteme! ¡No me suélteme! ¡No me suélteme! ¡Qué demonios está pasando aquí! ¡Julian, sal de este cuarto! ¡Sal de este cuarto! ¡No me grites! ¡Ya te largues! ¿Y tú qué me lloras? Señora, le juro que yo no provoqué a su hijo para que él me tratara así. No mientas. Si todas ustedes son iguales, nada más les da un otro trabajo y andan de resbalosas. ¿Qué pretendías? Embaucar a mi hijo. Pero ahorita mismo te me vas de la casa. Está bien. Si no me cree, córrame, pero... ¿dónde voy a dormir hoy? Tienes hasta mañana para buscarte otro lugar, pero nada más. Ah, y no quiero verte cerca de mi hijo. Déjame sola. Con permiso. Con permiso. ¿Quién está ahí? ¿Julián? 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 ¿Eres tuve? ¿Julián? ¿Quién es nadie? Así que viniste a este lugar a refugiarte después de tu escenita de hace rato, ¿no? Sí. Este lugar me relaja. Pasas demasiado tiempo aquí, ¿no te parece? Pero he mejorado muchísimo. No te imaginas cuánto. Mi papá se sorprendería de lo que he hecho. ¡De lo que he logrado! Ay, ese afán tuyo por igualar todo lo que tu padre así es. Es absurdo. Además, tú... Yo... ¿Qué? Tú nunca podrás igualarlo. Ni en su fábrica. Ni en su trabajo. Ni siquiera en sus pasatiempos, Juliáncito. ¡Ya cállate! ¡Déjame en paz! ¿Por qué siempre tienes que decirme cosas como esas? Aunque... en algo así me parezco a él. A él también le gustaba meterse con las sirvientas. ¿O me vas a decir que nunca te enteraste? De niño yo lo vi varias veces. Mamá. ¿Tú no? Yo creo que si mañana hablas con la señora, de seguro ella ya puede cambiar de opinión. No, Toña. Ya te lo dije. Si estoy aquí, solo es por saber qué le pasó a mi hermana. Y ni la señora ni el joven me lo van a impedir. Ay. No entiendo qué quieres hacer, Araceli. De veras. No te comprendo, mija. ¿A dónde vas a esta hora? Deja de tratarme como si fuera un niño. Voy a la calle. A donde sea que no estés tú. No. No te верo. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Araceli ¿Tonita? ¿Tonita escuchaste eso? ¡Tonita! ¡Tonita! Araceli No nos dejes que hay una tentación que nos siga a darse todo, mamá Ven No nos dejes de mi No nos dejes de mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo dije, no hay nadie, todo se lo inventó. Y tú siguiéndole la corriente a esa escuincla. Ay, señora, es que yo la... Es que nada. No quiero ni una sola palabra más de esa. Mañana mismo se va y punto. Ahórrate tus disculpas. Vamos, vamos ya. Está bien. Está bien, señora. ¿Por qué lo hiciste, Julián? ¿Por qué no quiere testigos de lo que hizo? ¿Qué? ¿A tu madre también la vas a matar? ¿Dónde dejaste el cuerpo de mi hermana? Julián, ¿qué está sucediendo aquí? Nada, mamá. Tú siempre dijiste que no soportarías verme con una criada, ¿no? Pues eso fue lo que hice. Ahorrarte la vergüenza. Hortensia esperaba a un hijo mío. Le dije que no quería tenerlo, pero era inútil. No quiso escucharme. Dijo que su hijo merecía heredar la fábrica. Así que tuve que matarla. Al principio, Rafael me consiguió ácido para deshacerme de su cuerpo. Parecía buena idea, pero era un desperdicio. Yo quise hacer algo más creativo. Y conservé su cuerpo, tal como los de estos animales. Por fin superé a mi padre. Ya llamé a la policía. La patrulla ya viene para acá. ¡Corre! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ábrala! ¡Estúpida! Tengo las llaves. Te vas a reunir con tu hermana. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces la maldad no solo viene de los espíritus que habitan en el más allá, sino que está entre los vivos, en personas que son capaces de cometer los más crueles actos. Y sin embargo, algunos de ellos reciben un castigo justo por sus crímenes. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡Suscríbete al canal!